Sigue demostrando por qué juega en Europa. El arquero mexicano Guillermo Ochoa se vistió de héroe durante el triunfo del estándar de Lieja al atajar un penalti contra el Genk en la jornada 16 de la Liga de Bélgica. En el primer tiempo del encuentro, el estándar abrió el marcador gracias a un tanto de Mpoku al minuto 15, que con un tiro libre por arriba de la barrera puso en ventaja a su equipo para irse al descanso por la mínima diferencia. Durante el complemento y con el apoyo del VAR, el equipo local consiguió un penalti al 57 minutos para tener la posibilidad de empatar el partido, no obstante Paco Memo adivinó el disparo desde los 11 pasos justo al minuto 59 del compromiso y evitó que le igualaran a su plantel. Posteriormente, el Lieja incrementó la distancia en la pizarra por vía de Ushakbo, que con un disparo desviado por un rival logró hacer el segundo tanto del cuadro visitante para poner cifras definitivas. Cabe señalar que la cuenta de Twitter en español del estándar volvió a presentar el 8A o Metro, sistema por el cual se realiza el conteo de atajadas del arquero mexicano, quien a lo largo de 16 partidos ha realizado 40 intervenciones.